Para el canal Asijo Honduras estamos en la aldea de Calán A las entregas de las camas que está entregando el gobierno A todas las aldeas Así se encuentra ahorita Con mucha gente En la aldea de Calán Están dando las camas con sus chismos de gas, trastes, estufa, tambos de todo Viene el kit de cama Para el canal Asijo Honduras suscríbase y denle like Se encuentra bastantes personas Toda la gradería está llena Los carros en la calle Ahorita están arreglando los kits de cama para después entregarlos Los carros en la calle Gracias por ver el video Así están arreglando el kit que van a entregar Para el canal Así es Honduras, suscríbanse, denle like y comparte Para los amigos de Youtube, del canal y demás personas que miren este video Suscríbanse, denle like, saludos a todos Gracias por ver el video Bueno, el canal Así es Honduras Suscríbanse, denle like y comparte Ya están entregando el kit de camas acá en la aldea de Alcalá Con muchas familias de todas las aldeas Gracias por ver el video 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 Hay bastantes personas acá En la aldea de Alcalá Suscríbanse, denle like y comparte Gracias por ver el video